Nena, llegamos juntos pa' la hora de la llena, corto pesado, corriendo por la llena. Ingresamos en el cuarto bloque, Mejor de Mañana. Y ya estamos con los Luises, vamos a decir así porque nos acompañan ya en nuestro living de Mejor de Mañana, Luis Adrián Glealmi y Luis Rooks, a quienes damos la felicidad. Un placer de no haberme recibido, ¿cómo están? Gracias, gracias. ¿Todo bien? Bueno, ya lo anticipábamos. Esta charla va a ser sobre acupuntura, una práctica que viene de la medicina china, ¿verdad? Exacto. Bueno, muchos hemos escuchado hablar, los pinchecitos y demás, pero no sabemos bien cuál es el objetivo de esta práctica. Si quieren comentarnos un poco. Bueno, el origen es más de 6.000 años, comienza 3.000 a 4.000 años antes de Cristo. Comienza con un personaje que se llama Fuxi, que descubre básicamente el primer principio clínico de la medicina china, que es lo que pasa en el macrocosmo, pasa en el microcosmo. ¿Qué quiere decir? Que hay pequeños sistemas que pueden representar al sistema general. El sistema general es el cuerpo, la naturaleza, puede ser hasta la casa, y eso se extrapoló a todos los estamentos de la cultura china, es decir, desde la arquitectura, la agricultura, hasta la medicina china. La medicina china tiene una fisiología, una patología y una anatomía particular. La primera diferencia con la medicina occidental es que cree en la existencia de la energía, llamada Qi, con una cosmovisión diferente a lo que nosotros entendemos como energía. Nosotros cuando hablamos de energía hablamos de trabajo por distancia, hablamos de la sensación de fuerza, para ello la energía tiene como una calidad más profunda, como una unidad funcional, sería como el átomo para los presocráticos, sería como lo que nutre, lo que da fuerza, todo, es todo, es la unidad funcional. Entonces, hay un cuerpo energético en donde está bien discriminado, que fue discriminado y fue estudiado durante siglos, es la medicina empírica más puesta en prueba, son muchos chinos y muchos años para poder determinar este cuerpo energético, y ya en el siglo III a.C. ya estaba todo organizado. Había universidades que enseñaban esto y lo que intenta hacer es básicamente diagnosticar síndromes energéticos y tratarlos con diferentes técnicas, la acupuntura, el masaje, el Qigong y hierbas. ¿Y cómo se vincula esto de la energía con la práctica en sí, con la agujita? Muy bueno, digamos en términos mendocinos, que somos los tomeros de las acequias del cuerpo. Mirá, bien, buen ejemplo, me encanta. Lo importante es que haya un dique que tenga la energía, entonces el paciente tiene que tener energía para poder movilizar, porque es como si el tomero abren las compuertas y no hay agua en el dique, no va a pasar nada. Entonces el acupuntor necesita velar porque el paciente tenga la energía suficiente y luego diseñar un plan de apertura y cierre de compuertas para dirigir esa energía a lugares específicos. ¿Y hay que tener algún dolor puntual o eso se realiza, ustedes realizan ese procedimiento en todo el cuerpo? ¿Dónde colocar, no? Bueno, depende de la anatomía que nos comentaba recién Luis. Esta anatomía china que considera estos meridianos que vendrían a ser como los grandes canales, como irrigación de la provincia conoce los canales, sabe qué puertas abrir para que el agua llegue, lo mismo nosotros en la acupuntura, aprendemos esa anatomía y hay puntos muy distales para tratar zonas muy lejanas. Por ejemplo, para tratar la vista hay puntos muy buenos en los pies. Ah, mirá, mirá qué curioso. Entonces el paciente llega y dice, pero venía por la vista. No, bueno, pero está bien. Claro, está todo vinculado en algún punto del cuerpo. Y de hecho, esta práctica, si bien es de China y demás, de este lado del mundo, muchos kinesiólogos la utilizan, ¿no? Para lo que tiene que ver con los dolores musculares y demás, ¿no? Exacto. Esa es una práctica que se llama punción seca y en la medicina china cuando empezamos a estudiar acupuntura estudiamos lo que llamamos puntos ashi o puntos de dolor. Bien. Sabemos que el dolor es un estancamiento y la acupuntura tiene un efecto importante en la movilización de lo estancado. Entonces si duele es porque está estancado. Si pulso correctamente en esa zona, puedo lograr que se mueva lo estancado y entonces el dolor se alivia. Pero el problema no es solo sacar el dolor, porque si nosotros nos dedicáramos solamente a sacar dolor, estaríamos haciéndole un mal a los pacientes. Ajá. Porque el dolor es una señal de que algo está pasando. Claro, lógico. Entonces lo importante es que haya un diagnóstico médico previo de ese paciente y que después que el médico intervino, hizo todos los estudios que tiene que hacer, el técnico en acupuntura dice, bueno, llega el paciente al técnico en acupuntura y dice, mire, el doctor ya me revisó, no tengo nada serio, pero sigo con el dolor. Claro. Bueno, entonces ahí... Va por otro lado. Lo tratamos nosotros de ese nivel energético que quizás todavía no se ve físicamente y además complementamos el trabajo físico que va a hacer el médico. Y la pregunta que se hace todo el mundo, ¿duele? Desde ya debe estar ahí las agujas, que hay como un temor con eso. En realidad el tema del dolor es una experiencia personal y es particular. Hay técnicas para que no duela. Bien. Hay técnicas que en realidad la hacemos en pacientes que son temerosos. Y algo que quería agregar a lo anterior, a la pregunta de la punción seca. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, ya en el 2002 ha dado un documento que determina los niveles de capacitación. Bien. Niveles de capacitación para técnicos especialistas en acupuntura, matriculados como Luis, que es, aparte de matriculado, hizo un magíster en la Universidad de Guangzhou, entró en el doctorado para hacer un posgrado en Medicina Tradicional China, que son como médicos chinos, o sea, médicos chinos. Claro, sí, está malado. Y hay otro nivel que es como el médico especialista en Medicina China, en el cual estudia parte de Medicina Occidental, Medicina China, y hace la especialidad. Y hay aplicación clínica de la acupuntura, que es no saber nada de Medicina China y poner los puntos. Claro. Y eso está permitido solo para kinesiólogos y médicos. Bien. Acá en la Argentina, por reglamentación ministerial, pero son estudios que si vos lo ves, uno requiere 300 horas de capacitación y el médico necesita como 3 años, el técnico como 4 años de 3.800 horas con 1.000 horas de práctica. O sea... Quizás están pensadas para otros fines, ¿no? Para otros fines, ¿no? La idea es asistir a, por ejemplo, un odontólogo que necesita, o un médico que necesita analgesia, sabe los puntos y ya está. Claro. O sea, es la aplicación clínica que no está mal. Es un tipo de orientación y el paciente sabe que va a eso. Ahora, por eso hay que aclarar perfectamente que para hacer Medicina China, tenés que ir o a un médico chino o a un matriculado. Sí, está bueno que siempre se atiendan con profesionales. Pero volviendo al sistema de riego, es como si no llega agua a una finca. Puede haber un tomero que solo abre la compuerta. Claro, exactamente. Pero también hay un ingeniero de irrigación que está pensando por qué el agua no se está acumulando bien o no está corriendo. No se tiene que complementar. Entonces hay niveles de acciones. Si quiero saber por qué se originó la dolencia, necesito mucho más estudio. Si solamente voy a abrir la compuerta, con menos formación se puede hacer. Es otra fisiología, otra anatomía, otra patología. Deficiencia de yang, estangamiento de chi. Es otra cosmovisión. Los órganos tienen funciones energéticas diferentes. Se estudia otra medicina. Claro, tal cual. Que aquí quizás no la tenemos tan asimilada porque es una cultura muy lejana, pero va creciendo muchísimo esta actividad. Acá hay escuela. Nuestra escuela lo hace desde el 2004. Mira, ya anticipábamos hace un ratito que íbamos a estar hablando de acupuntura y han llegado algunas preguntas a través de WhatsApp. Moni, si no me equivoco, nos preguntaba sobre la neuralgia del trigémino. Mirá qué término tan complicado, pero si la acupuntura puntualmente sirve para tratar esta dolencia, este malestar. Sí, es una pregunta bastante común porque es una de las dolencias que tiene bastante dificultad en su tratamiento. Es una dolencia muy, muy fuerte, muy molesta. El paciente realmente sufre mucho. Este, pacientes que golpean su cabeza contra la pared porque ya no saben qué hacer para calmar su dolor. Realmente es muy fuerte. Ajá. Y la medicina moderna ha tenido alcances. Últimamente ha tenido avances importantes en neurología, que yo he visto con mis pacientes que cada vez se está avanzando más desde la medicina moderna. Pero la medicina china trata esta dolencia desde hace mucho tiempo. Ah, mirá. Tratando de analizar su causa. En mi experiencia, muchas veces la neuralgia del trigémino está vinculada con lo que nosotros llamamos fuego interno, que es una patología que se produce en el interior por acumulación excesiva en el tiempo de factores de estancamiento o por deficiencia de lo que es gin o fresco o líquido en la persona. Con el tiempo, niveles altos de estrés terminan produciendo como un fuego interno y ese fuego interno se manifiesta. Si solamente voy a calmar el dolor, es muy bueno para el paciente. Es solo aquellos que están sufriendo un dolor muy fuerte en la cara, que se dispara y realmente, no sé si alguna vez te ha dolido una muela, pero es como un dolor de muela intenso. La neuralgia, el trigémino es el nervio que inerva la muela, o sea, el dolor de muela, o sea, inerva toda la cara en su sensibilidad. Entonces el dolor es insoportable, es una neuritis, lleva, como dice Luis, a suicidio muchas veces, a muy complejo. Y los libros de medicina occidental viejos citan a la acupuntura porque realmente su limitación era eso. O sea, decir, bueno, ante el suicidio y, como decíamos al principio, ante el suicidio está la acupuntura. Ante el dolor extremo y el suicidio está la acupuntura. Bueno, sí, seguía hablando y es real, es como dice eso. Ustedes ya estaban presentes hace un ratito y saben que hemos hecho como una modo casting, una votación a través de nuestro WhatsApp con tres nominados. Teníamos a Chicho, a Facundo Caila y a Marcela Mora y el público ha votado. Ya está sobre la camilla quien eligió el público y es Facundo Caila, integrante del equipo de Nosotros de Mañana. La parte de la producción es nuestro niño, nuestro mamado del grupo, quien se va a someter a esta prueba de acupuntura. Así que chicos, si quieren ya los invitamos a pasar para que desde allí nos vayan comentando qué es lo que van a hacer con Paco. La cara de pánico al Paco. Paco, no tenga miedo, corazón. Ese brazo, ¿querés? ¿En el brazo? ¿Querés ir de aquel lado? Dale, dale. Perfecto. ¿Tomamos el pulso? Sí, primero. Permiso. Vamos a tomarte el pulso, a ver qué vamos a tratar. Chicos, ¿y cuál sería el objetivo de pinchar quizás el brazo de Facu? ¿A qué va? Le van a poner aguja en cámara. Vamos a ir a un meridiano que se llama meridiano de pericardio. Tu cara que es fuerte. Bien. Y que tiene que ver con la ansiedad. Madera, este chico es elemento madera. ¿Con qué, perdón? Con la ansiedad. Con la ansiedad, bien. Su pulso es de cuerda. Su elemento es madera. La madera es el crecimiento, es como la primavera, el desarrollo. Necesita ir adelante, progresar. Importa mucho su cuerpo y tiene una estructura física muy buena. Buenos ojos. Juega el padre. Buen ojo, buen físico. Por eso te han elegido a las chicas del programa. ¡Ay, lo han votado! ¡Facundo, saludable! No me dijeron a mí. Mirá un beso. No querían ver mi lomo. Pero pará, este es su debut en TV. Y su pulso es de cuerda. Es tenso, no flotante, pero sí. ¿Qué significa pulso de cuerda, perdón? Es como una cuerda de una guitarra. El pulso tiene muchas características. Cuando es como una cuerda es porque la energía del paciente es muy fuerte. Y él quiere abrir camino, impulsar. No quiere que lo frenen. Lo que sea algo que le molesta es que no lo dejen hacer lo que él piensa que tiene que hacer. Déjenlo, denle lugar. Tiene buena idea. Interesante todo eso con el simple pulso. Con el pulso. ¿Contratar? ¿Verdad la lengua? Lengua de madera. No es que seas de madera. Y capaz que jugando al pal sí. Ajá. Eso. Deportivo. Que el elemento madera, o sea, que los elementos son direcciones energéticas. La madera es la fuerza centrífuga hacia afuera. El agua es la fuerza hacia abajo. El fuego es la fuerza hacia arriba. El metal es la centrípeta hacia adentro. Y la tierra es el sostén, el equilibrio en el medio. Perfecto. Vamos a la práctica. Dale, dale. Lo están apurando ahí. Sí, nos están apurando. Dentro de la terapia, aparte de acupuntura, nosotros tenemos... Eso, relájate. Eso. Tranquilo ahí. Yo te voy a ir haciendo respirar. ¿Existe la posibilidad que ambos, Luis, se pongan de este lado para que la cámara no los tome de espalda? Gracias, chicos. Hay dos o tres cosas que hay que decir antes de colocar que para seguir la normativa de la Organización Mundial de la Salud... La caja de agujas. Caja de agujas la tengo yo. Ah, bien. Eso. Las agujas son estériles y descartables. Sí. Acá está el descartador. Se hace una pequeña desinfección previa. Acá tengo el algodón cronco. Eso. Ahí también pintalo. Se pinta el algodón a distancia. En general, nuestra experiencia con las agujas occidentales son muy nefastas. Nos persiguen, nos atan, nos aprietan para poner la vacuna. Claro, y para sacarnos sangre. Y la idea, para sacar sangre y todo. Y la idea es que estas agujas son diferentes. Son sólidas, filiformes. ¿Qué quiere decir filiformes? Tiene la punta de un alfiler en vez de la otra que es biselada. Claro. Y son flexibles. Es decir, no transmiten la fuerza tangencial. O sea, cuando yo doblo, no hacen que adentro lacere la aguja. Perfecto. Clarísimo. A donde vos quieras. Ya te voy a ayudar. Miren, no sé si se puede lograr ver. Es la mitad de un alfiler. Ahí se ve perfecto. Ahí, perfecto. Es la mitad de un alfiler. Lo pongo en el fondo rojo. Sí, ahí está. Perfecto. Ahí está. Y sí, esta no la voy a colocar, pero si ustedes ven, es flexible. Entonces no transmite la fuerza. Entonces todo el miedo que se tiene es cultural. En realidad a la aguja. Entonces todo esto se explica previamente. Se hace la desinfección propia. Voy a relajar. Relaja ahí. Bueno, el lado donde está quemado así te ayuda. Lo voy a poner con guía para que no te duela. No duele con guía. La guía es un tubito para atravesar rápidamente la piel. Esa piel es donde tengas, es donde tenés las mayores terminaciones nerviosas. Entonces si atravesas rápido, mi presbicia me ayuda. Atravesas rápido no duele. ¿Entendés? Relajate. Como usted diga, cuando te dicen ustedes, ya sos viejo. Tomo aire, me suelto. ¿Doleó? Nada. ¿Y qué vi en la lengua? Vi un puntillado en la punta. Esto es el meridiano del pericardio. Esto es para relajar un poco el corazón. En general el pericardio es lo que cubre al corazón. Nosotros hablamos que las emociones se guardan ahí. Él es elemento madera. El elemento madera es la madre del fuego. Entonces cuando hay madera se produce fuego fácilmente. Por eso el madera se incendia rápidamente. Tranquilo. Sí, eso. Eso, he puesto también en un meridiano de intestino grueso que es un punto muy usado para sacar calor, fuego. Él está ahí medio fuego en su punta, para relajarlo un poco. Y, este, Jin Tang, yo tengo ganas de poner para relajar su pensamiento. No, no, pero... Ahí, ahí. Ahí. Relájate. Debe para un lado. Tomo aire, me suelto. Esto es para ver que no duele en ningún lado. Mirá. Qué curioso. Cerrá en los ojos. La idea es hacer respiraciones abdominales. Esto estimula el parasimpático al respirar hacia abajo. Nosotros estamos... Hay abujas al lado de los ojos que se hacen... No, no, no. No te preocupes. Ya está. No te pongo más. Relájate. Estás pagando derecho al piso. Más finita y se hace con tranquilidad y con especialista. O sea, no es cualquiera. Sí, siempre, siempre la recomendación es atenderse. Un curso oftalmológico en China y hacemos esto, pero no lo hace cualquiera. Lógico. Eso es todo, compañeros. Chicos, sí. Y para sacar... ¿Saco? ¿Ya está? Sí, sí, por supuesto. ¿Le gustó? ¿Le gustó el cir? Sí, nos encantó. Gracias. Muy bien, Facu. Muy bien. Muy bueno. Facu, ¿cómo se la bancó? ¿Qué pasaste? Qué bonito. Qué bonito. Con esa tranquilidad que realmente no es una técnica que duele. Y se descarta. Perfecto. Por eso se llaman estéril y descartable. Y no se murió. Chicos, ha sido un placer enorme recibirlos. La verdad que la medicina china es tan, tan interesante que seguramente no falte oportunidad para seguir charlando más sobre esta temática. Un placer. Gracias por estar. Y cómo se ajo Perla, porque al principio ella había sido seleccionada para pasar, pero es porque se fue a un viaje por el mundo con su amado. Ya tienen el álbum de fotos más romántico que vas a ver. Mirá.